A lo largo de los años hice muchas transacciones con él, conforme ascendía en la banca, pagos, depósitos, él siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero. Pero llegó el día en el que fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos, que si alguien preguntaba por él, nunca habíamos conocido a este cliente. Yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí, nada. Estaban ahí la noche anterior porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente. Solo lo preparaba y todo eso desapareció todo. En el Centro Médico de la Universidad de Washington, en Seattle, encontramos a Betty, una enfermera que trabajaba directamente con el Dr. Reed y que confirma los acontecimientos de 1996. Yo trabajé con el Dr. Reed hace ya algún tiempo, allá por 1996. Trabajé con él por cerca de cinco años en el Centro Médico de la Universidad de Washington. En el lapso de una semana, Jonathan no existió más. Su oficina fue limpiada. Nosotros, las enfermeras y su staff, fuimos reubicados en otras posiciones en el hospital y se nos dijo, porque estábamos preocupados, que el Dr. Jonathan Reed no existía, que nunca había trabajado en el Centro Médico de la Universidad de Washington y que era mejor para nosotros hacernos a la idea también, porque de otro modo tampoco nosotros estaríamos trabajando más allí. La persecución del Dr. Reed se prolongó durante cinco años, prácticamente hasta el 11 de septiembre del 2001. En marzo de 1999, agentes especiales trataron de secuestrar a Reed. Al resistirse, se disparó un arma, aparentemente de 9 milímetros de calibre. Atravesó el cuerpo de Reed a la altura de su hombro izquierdo. Salvó la vida milagrosamente. En otra ocasión, Reed fue secuestrado. Se le implantó un circuito en uno de sus dientes. Más tarde, Reed encontraría el circuito en el interior de ese diente. Por alguna razón, se considera que el caso del Dr. Reed es peligroso para la seguridad de algo o de alguien. Cada quien puede establecer sus propias conclusiones. En esta investigación, hemos podido conocer los detalles de la historia del Dr. Reed y su extraordinario encuentro con los visitantes. Después del corte, analizaremos las evidencias y conoceremos la historia del INC, el brazalete que, según afirma el Dr. Reed, podría teletransportarlo hasta otras dimensiones o también hacia otros mundos. Este caso es excepcional porque es la primera ocasión que ciudadanos, que civiles comunes y corrientes tenemos la oportunidad de realizar análisis del cuerpo de un alienígena, de su sangre, de sus tejidos, de su ADN, de su masa encefálica. Estos análisis fueron realizados por tres especialistas, dos verdaderas eminencias, Roger Haggett y Michael Wessels, ayudados por el puertorriqueño biólogo Harold Chacón. Wessels y Haggett fueron asesinados. El primero, el 28 de agosto. El segundo, Roger Haggett, el 28 de junio del año 2000. Chacón huyó. Durante algunos meses estuvo escondido. Finalmente, ofreció una entrevista. Esta es una exclusiva que le presentamos por primera vez en televisión. Y este caso es excepcional, finalmente, porque se han realizado análisis a un cuerpo de un ser extraterrestre. Sin duda que uno de los aspectos más importantes fue la entrevista lograda por el investigador Daniel Muñoz al biólogo Harold Chacón, de Puerto Rico, en la ciudad de Seattle, el 16 de junio del 2001. Harold Chacón participó en el análisis a las muestras obtenidas por el Dr. Reed del ser extraterrestre en su casa. Después, se hizo el análisis de lo que parecería ser un líquido rojizo, como oscuro. Parecería sangre. Cuando se hizo el análisis microscópico, se encontró que realmente era un tipo de sangre. No pudimos concluir exactamente qué tipo de sangre era. La ciencia humana está... Cataloga la sangre A, B, B positivo. Tenemos todo un sistema para catalogar la sangre. Inclusive, catalogar sangre de animales. También se puede... Con una muestra podemos identificar realmente si es sangre de animal y a qué animal pertenece. Esta sangre, no había forma de definirla. ¿A quién procede? Otra cualidad es que las células, lo que serían los eritrocitos o las células rojas de esta muestra de sangre, todos poseían núcleos. En el ser humano, y muchísimos otros animales, las células de sangre poseen núcleos únicas y exclusivamente cuando están dentro de la médula ósea. Una vez que pasan por el proceso de la hematopoiesis, ese núcleo se rompe y se convierten como en un saquito de hemoglobina. En este caso, las células contenían todavía su núcleo y tenían también hemoglobina. Y se pudo hacer un contaje de cromosomas. ¿Cuántos tenían? 46. Igual que el ser humano. Pero, hay algo bien diferente. De estos 46 cromosomas, solamente 9, a mí, 9, no tenían nada que ver con el ser humano. Los demás correspondían bien similares a los cromosomas humanos. No son tan idénticos tampoco. Pero había 9 que correspondían a otras especies que existen en este planeta. Dos de las especies que encontramos fueron los delfines o las tortugas marinas. No exactamente eran los mismos. No podemos decir que exactamente eran cromosomas de delfín o cromosomas de tortuga marina. Pero lo más parecido que pudimos catalogar fue tortuga marina. Era una criatura producto de una ingeniería genética y biológica demasiado avanzada para la que tenemos hoy día en el año 2001. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Yo diría que quizás es tecnología del siglo XXII. Si acaso llegamos a ese punto. Porque otra cosa que encontramos fue que las trazas de sulfato de cobre en todos los tejidos eran dos o tres veces mayores de las encontradas en muchos organismos. Digamos, digamos, a nivel microscópico. Sulfato de cobre es lo que le da el color grisáceo a lo que fuese. En este caso sería una muestra de tejido. Y las trazas eran bien, bien altas. Supone esto que a lo mejor la criatura de donde provienen estas muestras estaba expuesta a descargas magnéticas bien, bien altas. Para tratar de desacreditar a Harold Chacón se desarrolló un furioso ataque a través de internet. Se aseguraba que Chacón no era biólogo. Que jamás había estudiado en una universidad católica pontificia de Puerto Rico. Por ello decidimos hacer una llamada a la oficina de estudios avanzados de la universidad. Donde averiguamos no solo que Chacón había estudiado ahí. Sino que había dado clases de biología y había sido asesor de tutores en estudios avanzados de biología en la universidad. Además de ser reconocida como una persona de fuertes valores morales. Gracias por llamar a la Constitución Universidad Católica de Puerto Rico. Su llamada es importante para nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablo desde la Ciudad de México. ¿La doctora Luisa Pillot se encuentra? Sí, habla ella. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hemos contactado a una persona que usted le extendió una carta de recomendación, pero hace ya un poco de tiempo. Entonces pensábamos que era más que suficiente si verificábamos con usted sus datos, ¿no? Estamos hablando de una carta del 15 de agosto del 97 que nos presenta... ¿El 57 del 15 de agosto? Del 15 de agosto, sí. Ajá, ¿de quién es? Del señor Harold Chacón. Mientras estuvo aquí fue una persona muy amable, muy madura, mejor interés para los estudiantes lo tenía él. Una persona que se le podía hablar, se le podía confiar. Bueno, tanto que se le confiaba el bienestar de los estudiantes, pero los estudiantes vivían aquí en el campus. Y él era el supervisor de todo eso. En cuanto al campo de la biología, nos parece que tenía un desempeño importante, ¿no es así, doctora? Sí, él cuando trabajó con nosotros, él trabajó dando clases y tutoría de biología a los estudiantes. Fue evaluado muy bien. Estos análisis se hicieron en muchísimas, en otras universidades, en otras áreas. Se sacaron pequeñas...